No me seas tan ingrado Llora pues tu iniquidad No me seas tan ingrado Llora pues tu iniquidad No quieres, tú aquí desnudo En escarnio sin igual Hijo mío, aquí despuesto Con tu renda de ingratitud Hijo mío, aquí me has puesto Con tu renda de ingratitud Las espinas que me harán Tu inocencia pura y sin Son aquellos pensamientos Que lo tienes contra el bien Son los malos pensamientos Que lo tienes contra el bien Hijo arrójate a mis brazos Soy tu padre y soy tu Dios Nada temas que en mi pecho Hablarás dulce y perdón Ya Con mi hijo abril No